El concejal Robert Torres explicó en las noticias el por qué dio ponencia negativa al proyecto de acuerdo 015 que busca 50 mil millones de pesos para el cierre financiero de la Petar San Silvestre. ¿Por qué di sentido negativo? Por tres criterios. El primero, porque esos recursos iban para el tema de la vivienda de lo que tiene que ver Ciudadela Centenario. Ese era un proyecto tan importante para el municipio de Barranca de Meja que estábamos hablando de 2 mil viviendas. El otro criterio que tuve en cuenta fue que el gobierno no tiene planificación en sus recursos. No hay planeación en esos recursos de la Petar. Se debió tener el cierre financiero en el momento que se contrató dicho convenio, lo que tiene que ver con los recursos de la Petar. Y el otro criterio que tuve en cuenta fue que el resultado final de la FIS, de la calificadora de riesgo del municipio, da como resultado triple B positivo con perspectiva negativa. Y eso significa que el municipio financieramente no se encuentra en estos momentos muy bien. Indicó el corporado que el municipio debe buscar otras fuentes de financiación para este macro proyecto. Creo que el gobierno debe gestionar recursos por otros lados. ¿Por qué se lo digo? Así como ellos por el local han presentado proyectos y que le han ido muy bien para financiar otros proyectos, los recursos de la Petar, también el gobierno debe maletear, debe conseguirse los recursos por otros lados y no debe financiar un proyecto tan importante que era la Ciudadela Centenario. La ponencia de Torres se sumará a la de la Corporada Keling Baeza para hacer ambas debatidas en la comisión respectiva.